Arturo, nombre completo. Mi nombre es Arturo Calderón. Arturo Calderón es uno de los ganadores de acá, de la estrella de la terraza. Él ya clasificó y ya está en la final del año, donde él podría ser el ganador de 200 mil colones como premio de primer lugar. Vamos a escuchar a Arturo ahora cantando. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar Simple Man de Lina de Estima. Por eso Lina de Estima. Porque él siempre canta en inglés, entonces yo tengo muy buena pronunciación. Mejor que lo diga él, vámonos, va a disparar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!